Recuerda este computador. Estoy en México. Estoy con Clara Rivera de Orlando, Florida. Y como le dije, hoy vamos a hablar sobre cómo nos pagan por viajar. Cómo nosotros viajamos múltiples veces al año en cruceros de lujo y al mismo tiempo generamos ingresos. Aquí voy a pasarlo con Clara Rivera para que nos salude un momento. Adelante, Clara. Bueno, saludos. Mi nombre es Clara Rivera. Me encuentro acá en Orlando, Florida. Muy contenta de tener la oportunidad de conocer The InCruces para así avanzar en mi futuro utilizando el internet. Gracias. Muchas gracias, Clara. Adelante, Arturo, para que saludes. Sé que estás manejando, creo, pero para que saludes. Hola, ¿qué tal? Sí, no, ya llegué. Ya llegué a mi destino. Apenas de tener tu oportunidad. Pues me presento. Yo soy Arturo Sánchez de aquí de la Ciudad de México. Y pues igual estoy trabajando con este equipo que tiene múltiples fuentes de ingreso. Y viendo la oportunidad de InCruces para poder viajar y que nos paguen por viajar. O viajar totalmente gratis. Perfecto. Muchas gracias, Arturo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por sacar de tu tiempo y estar aquí conmigo. Tenemos a, como le dije, Arturo desde México, Clara desde Orlando, Florida, y yo desde Frisco, Texas. Vamos a comenzar rapidito para dejarles saber de esta maravillosa oportunidad. Así que déjenme compartir pantalla. Perfecto. Se está viendo, ¿verdad, muchachos? Perfecto. Muchas gracias, gracias. Mi gente, pues, esto es sencillo. Esto es sencillo. Primero vamos a contarles quiénes somos. Nosotros simplemente somos padres de familia y emprendedores, ¿ok? Nos encanta viajar y vivir una vida libre de preocupaciones. Libre de estrés, libre de preocupaciones. Ver el mundo y, lo mejor de todo, que nos paguen mientras vemos el mundo. Y nosotros, aquí en el equipo de múltiples fuentes de ingreso, ayudamos a las personas a hacer exactamente lo mismo. O sea, a viajar múltiples veces al año, pero también tenemos la opción de que usted reciba ingresos mientras viaja. Como le dije, ganando dinero mientras viajamos. ¿A quién no le gusta disfrutar la vida y al mismo tiempo generar ingresos? Yo estoy seguro que a todos nosotros, a usted le encanta generar ingresos mientras disfruta la vida, porque, de verdad, que eso es algo bien diferente. Hoy en día, muy pocas personas disfrutan la vida, muy pocas personas de verdad viven la vida, pero muchísimas personas sobreviven la vida. O sea, están desde su trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Eso es lo que nosotros queremos enseñarle a evitar eso, evitar sobrevivir la vida. Nosotros queremos enseñarle a vivir la vida con esta empresa. Ahora, le tengo tres preguntas súper, súper importantes. ¿Usted ha viajado a otros países? Por ejemplo, esta foto que usted está viendo en el fondo de la pantalla es en Grecia. Es uno de los destinos que me gustaría ir. Y si Dios lo permite, ya en el próximo año estamos pensando pasar por Grecia. Y vamos a pasarla súper bien, si Dios lo permite. Y nosotros queremos que usted también tenga esa oportunidad. Ahora, ¿cuál es tu destino soñado? Por ejemplo, vuelvo y le repito, mi destino es uno de ellos, Grecia, otro Italia. ¿Cuál es su destino soñado? ¿Dónde usted quisiera ir desde pequeño? Porque usted tenía ese sueño desde pequeño o desde pequeña para ir a un lugar. ¿Dónde es ese destino? Y lo más importante, ¿cuál es tu plan? ¿Cómo tú vas a pagar por esas vacaciones? Lamentablemente, hay personas que pagan por sus vacaciones a crédito, o sea, con su tarjeta de crédito. Hay otras personas que tienen que ir a coger un préstamo. Van y buscan un préstamo simplemente para pagar por sus vacaciones. El problema de eso es que cuando usted regresa a esas vacaciones, lo que tiene es una deuda. Lo que tiene son problemas. ¿Por qué? Porque no supo hacerlo de la forma correcta. Y más adelante, yo voy a mostrarle la forma correcta con esta empresa. Aquí, como nos ve, estamos varios de los miembros del equipo de múltiples fuentes de ingresos en Las Vegas, en México, en el crucero, en las Bahamas. Y de verdad, mi gente, que si nosotros lo estamos haciendo, usted también puede hacerlo. Esto es bien simple, bien sencillo. Y de verdad que esta oportunidad es como ninguna otra. Esta oportunidad me ha permitido viajar 12 veces. Bueno, en octubre, si Dios lo permite, va a ser el crucero número 12 y el tercer crucero en un año. De verdad que si yo lo estoy haciendo, tú también puedes hacerlo. Porque esto es bien sencillo. Esto es bien, bien sencillo. Más personas se siguen uniendo a nuestro equipo. Nuestro equipo sigue creciendo, se sigue multiplicando. Seguimos ayudando a más y más personas a viajar por el mundo en cruceros de lujo. A mucho, mucho menos precio o completamente gratis, como en el caso de nosotros. Y yo quiero explicarle, si me da la oportunidad, y está paciente y espera un ratito, yo le voy a explicar exactamente cómo usted puede también viajar a mucho menos en cruceros de lujo o completamente gratis. Ahora, a lo mejor usted se pregunta, ¿qué es Incluses? Incluses es bien parecido a Uber. Yo estoy seguro que usted ha escuchado de Uber. Uber, bien parecido a Airbnb. Incluses es simplemente una compañía, una empresa por referido, al igual que Uber. Uber, usted refiere a sus amistades, usted refiere a sus familiares, a Uber. Y cada vez que sus familiares o sus amistades vayan a, utilicen Uber o Airbnb, ellos le pagan, sea con dinero, sea con crédito, para que usted utilice la compañía. Bueno, Incluses es exactamente igual. Incluses nos premia, sea con créditos o dinero, por nosotros referir personas a la compañía. Es exactamente igual. Aquí yo quiero dejar esto bien claro. Nosotros no somos vendedores, ¿ok? Yo no vendo. Nosotros no somos vendedores. Aquí no hay que vender absolutamente nada. Nosotros lo que hacemos es, compartimos lo que hacemos. Por ejemplo, ahora mismo esta presentación, yo no la estoy vendiendo. Yo simplemente estoy compartiendo lo que yo hago, compartiendo lo que me ha ayudado a viajar 12 veces en cruceros de lujo. Bueno, vuelvo y repito, ahora en octubre va a ser el crucero número 12. Y eso es lo que yo hago. Simplemente comparto lo que me está funcionando, comparto lo que está cambiando mi vida. Actualmente, gracias a Dios, estoy generando sobre 6 mil dólares mensuales, 100% de mi casa. Ya en octubre, vuelvo y repito, es el crucero número 12. Y al igual que yo, hay muchas personas que están viviendo de la misma forma, o mucho mejor que yo, gracias a esta empresa, gracias a esta compañía. Y yo quiero mostrarles exactamente cómo usted también puede hacerlo. ¿Por qué solo cruceros? Bien simple. Todo está incluido en un crucero. Voy a dar un ejemplo. Hace varios meses atrás, nosotros fuimos a Las Vegas, mi esposo y yo fuimos a Las Vegas, y solamente por cuatro días, dos personas gastamos sobre 2 mil dólares. Entre el pasaje aéreo, hoteles, comida, evento, transportación. Pagamos sobre 2 mil dólares. Y solamente vimos Las Vegas. Aquí en un crucero, usted ve varios lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora en octubre, vamos para Gran Caimán, vamos para Jamaica, vamos para México y vamos para las Bahamas. O sea, cuatro lugares, cuatro destinos en un solo crucero, y todo está incluido. La comida, usted puede comer las 24 horas si usted quiere. Toda la comodidad, o sea, no tiene que preocuparte por nada. Desde que usted llega al puerto, ya están tratándolo como un rey. Eso es algo que a mí me encanta a los cruceros. O sea, que no importa qué tipo de bebida usted lleve, en un crucero lo tratan como si usted fuera millonario. Esa es una de las ventajas de un crucero. Y entretenimiento. Hay personas que dicen, ah, pero voy a estar encerrado en ese barco. Mienta. Primero, ese barco es gigantesco. Ese barco es gigantesco. Por ejemplo, el que vamos ahora en octubre, tiene 20 pisos. Es súper gigantesco. Tiene discoteca, piscina, bolera, tiendas, cine, teatros, jacuzzis, spa, gimnasio. O sea, tiene muchísimas cosas para que usted se entretenga. Y de verdad que usted nunca va a estar aburrido en un crucero. ¿Qué se siente estar en un crucero? Aquí estoy con varios de los muchachos del equipo de Múltiples Fuentes de Ingresos. Y de verdad que como nos ve, estamos con una sonrisa de oreja a oreja. Porque de verdad que estamos, estábamos disfrutando ese día, un día soleado. Y tranquilos, ahí en el jacuzzi estábamos hablando de negocios, hablando sobre nuestro próximo crucero, hablando cómo multiplicar nuestros negocios, cómo generar más dinero desde nuestra casa. Y lo mejor de todo, mi gente, mire, esas vacaciones que usted está viendo en esta pantalla, fueron una semana. Una semana en un crucero. Yo no trabajé en esa semana completa. Lógicamente porque no me llevé la computadora. Pero con todo y eso, cuando llegué a mi casa, ya había generado sobre 900 dólares. Sin haber trabajado en mi negocio. Estando disfrutando con mi familia, con varios de los compañeros del equipo de Múltiples Fuentes de Ingresos. Y lo mejor de todo es que usted también puede hacer lo mismo. Tú puedes hacer lo mismo. Aquí no hay excusas. Aquí no hay excusas. Aquí no hay el no puedo. Aquí no hay ellos pueden por esto. Yo no puedo. Aquí todo el mundo tiene la misma oportunidad. Todo el mundo tiene la misma oportunidad. No importa el idioma. No importa de qué parte del mundo usted sea. No importa qué tanto dinero usted tenga o no tenga. Todos nosotros tenemos exactamente la misma oportunidad. Aquí es si usted quiere o no quiere. Esa es la única pregunta. ¿Usted quiere cambiar su vida? ¿Usted quiere viajar en múltiples cruceros al año? La contestación es sí o no. Sencillo como eso. Me gustaría que fuera así para conocerlo en el próximo crucero. Y ahora miren. Aquí le estoy compartiendo tres ofertas de nuestra empresa. Nuestra empresa tiene sobre 5 mil ofertas en nuestra página web. Y aquí he cogido tres de ejemplos para que usted vea nuestros precios y la oportunidad. Por ejemplo, en la primera, cuatro noches en el Caribe por Carnival. Diciembre 9, diciembre 13, solamente 209 dólares. Ahora, yo le quiero decir algo. Con nuestra empresa, usted no paga 209. Usted paga mucho, mucho menos dinero que eso. La segunda opción. Siete noches por el Mediterráneo. Con la línea de crucero costa de diciembre 15, diciembre 22, por tan solo 349 dólares. Y vuelvo y repito. Usted no paga 349 dólares porque con nuestra empresa, usted se economiza muchísimo dinero. ¿Ok? No es 10 dólares, no es 20 dólares, no es 50 dólares, no es 100 dólares. Se economiza muchísimo dinero. Y la tercera oferta, 10 noches por el canal de Panamá. En Princess Cruises. De noviembre 30 a diciembre 10, por solamente 799 dólares. Y volvemos a lo mismo, usted no va a pagar 799 dólares. Usted va a pagar mucho menos dinero porque con nuestra empresa, usted se ahorra muchísimo dinero. Pero quédese un poco más para yo informarle cómo yo y varias personas del equipo lo estamos haciendo completamente gratis. Como usted ya ve aquí, nosotros estamos registrados en la CLIA. ¿Qué es la CLIA? Cruise Lines International Association. ¿Ok? Es una, es un departamento, o sea, de, que usted tiene, toda persona, o sea, toda compañía, mejor dicho, que ofrezca cruceros, ofrezca viajes en cruceros, tiene que estar registrado con la CLIA, obligatoriamente. Y ese numerito que usted ve debajo del logo de la CLIA, ese es nuestro número de licencia, nuestro número de permiso para poder promover cruceros, viajes en cruceros. Y nuestra compañía está asociada con más de 17 líneas de cruceros. Como ven aquí, Costa MSC, que es el que nosotros vamos a viajar en 1 de octubre. Vamos a viajar en el MSC Seaside. Búsquelo en YouTube para que vea qué precioso es ese crucero. Disney Cruise Line, Carnival, Royal Caribbean, Princess Cruises. O sea, póngase a pensar, ¿ok? Póngase a pensar. ¿Usted cree que hay compañías como Carnival, Disney, van a poner su nombre, su reputación en riesgo, uniéndose a una compañía fraudulenta? Seguro que no. ¿Ok? Seguro que no. Nuestra empresa está asociada con todas estas compañías y faltan varias que no me escupo en esta lámina, porque son más de 17 compañías, líneas de cruceros, que nuestra compañía incluso está asociada. Y de verdad que a lo mejor usted se pregunta, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Sencillo, somos un club de membresía de viaje, solo por invitación, ¿ok? Nosotros somos exclusivos. Usted no puede ir al website y registrarse. Es por invitación. O sea, una persona que sea un representante de la compañía, como lo soy yo, como lo son muchas personas del equipo, tienen que invitarlo para que usted pueda formar parte de esta compañía. Y estamos enfocados en la industria de cruceros. ¿Ok? Tenemos todas las licencias y permisos requeridos en todos los estados. Estamos registrados como vendedor de viaje en California, Florida, Iowa, Hawaii, Washington, y en todos los lugares que se requiere un permiso o una licencia. ¿Ok? Nos encontramos en más de 170 países. ¿Qué significa eso? No importa dónde usted viva, yo le garantizo que cerca de usted va a haber un lugar, un puerto, donde usted pueda salir de cruceros. Y nuestro corporativo suma más de 100 años de experiencia en viajes y negocios digitales. Ahora, ¿quién está detrás de esta maravillosa empresa? Bueno, nuestro CEO, Michael Hutchinson. ¿Quién es Michael Hutchinson? Michael Hutchinson trabajó en Electronic Data Systems. Fue el vicepresidente de ventas de Tony Robbins. ¿Ok? Si usted no sabe quién es Tony Robbins, no sé debajo de qué piedra usted vive, porque Tony Robbins lo conoce todo el mundo. ¿Ok? Si no lo conoce, vaya a Google para que vea quién es Tony Robbins. Pues Michael Hutchinson fue el vicepresidente de ventas por 7 años de Tony Robbins. Fue presentador de show Credibility Life y es autor de tres libros bestsellers. ¿Ok? Ahora, hay una parte bien importante que no está en esta lámina y yo se la quiero dejar saber. ¿Ok? Michael Hutchinson se graduó de la misma universidad que el expresidente Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton. ¿Ok? Ahora, detrás de un CEO excelente, tiene que haber personas excelentes. ¿Ok? Detrás de nuestro CEO están varias personas. Está Adam Anolic. Y Adam Anolic tiene el segundo bufete más grande, más importante de abogados en los Estados Unidos. Tenemos Scott Duffy, que hace poco le vendió una empresa en millones y millones de dólares a Richard Branson. Y tenemos la quinta fortuna de Asia. Miente, escuche esto bien. Tenemos la quinta fortuna de Asia en nuestra empresa. Avra and Man. Wendy Stevens, que es súper, súper reconocida internacionalmente y trabajó con Mark Zuckerberg. Si no sabe quién es Mark, Google, 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 para que usted sepa quién es Mark Zuckerberg. Yo le garantizo que usted usa el producto de él todos los días. Y Franco Dina. Franco Dina, a los 19 años. Él es un cubano que a los 19 años salió de Cuba en busca de una mejor vida. Ahí comenzó a trabajar en esta industria maravillosa del network marketing. Y a los 25 años ya era multimillonario. ¿Por qué yo estoy diciendo todo esto? Porque Michael, eh, Franco Dina diseñó el back office, la oficina virtual de Incruces. Y la oficina virtual de Incruces está entre las mejores oficinas virtuales, entre las cinco mejores oficinas virtuales en esta industria. Eso es bien importante que usted lo sepa. O sea, nosotros no tan solo tenemos un excelente producto que es ganar dinero disfrutando la vida, pero también tenemos una oficina virtual excelente. Eso es bien importante, vuelvo y repito, que usted lo sepa. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? Bueno, nuestra visión es crear líderes que entiendan que pueden crear su mejor versión. O sea, que pueden ser mejor de lo que son. Que pueden dar lo mejor de ellos, que pueden ayudar a muchas más personas a tener más tiempo, más dinero para que puedan disfrutar su vida con sus seres queridos y disminuir el miedo, estrés y ansiedad de las personas. O sea, nosotros queremos que usted viva la vida, no que solamente sobreviva la vida. Y miente, voy a darle un alto, por un momento, a esta presentación porque quiero contarle algo. Hace varios años atrás, actualmente vivo en Frisco, Texas. Pero hace varios años atrás yo vivía en Orlando, Florida. Yo vivía cerca de Clara. Y de verdad que se me hacía bien difícil pagar las deudas. Estuve a punto de estar en la calle viviendo cinco veces, viviendo en la calle por no poder pagar la renta. El banco me quitó dos carros y estuve en Payday Loans, lo que se llaman Payday Loans, que son préstamos de cada dos semanas, por tres años. Estuve viviendo una vida económica bien mala. Y todo cambió cuando yo cambié mi mentalidad. Todo cambió cuando yo cambié mi mentalidad. Antes yo siempre pensaba mucho por el miedo antes de hacer las cosas. Me ofrecían diferentes oportunidades. Yo les decía que no, que eso era falso, que eso era pirámide. Pero el problema era que yo veía a esas personas que me estaban ofreciendo esas oportunidades, yo los veía viviendo una excelente vida. Y yo, que negaba esas oportunidades, estaba viviendo mal, a punto de tener a mi familia, tengo cuatro hijos, viviendo en la calle, por no querer escuchar, por dejar que el miedo, por dejar que las excusas se apoderaran de mi vida. Y esta misma, una oportunidad, como la que me presentaron a mí, es la que yo le estoy presentando a usted ahora mismo. ¿Ok? Yo espero que usted no haga como yo hacía. ¿Por qué? Porque yo estuve muchísimos años viviendo de mal en peor, estando casi viviendo en la calle, por no escuchar cuando me presentaban oportunidades. ¿Ok? Vuelvo y repito, aquí nosotros no le estamos vendiendo absolutamente nada, porque la realidad es que nosotros vamos a seguir viajando con usted o sin usted. La realidad es que nosotros vamos a seguir generando ingresos desde nuestra casa con usted o sin usted. O sea, al contrario, nosotros le estamos haciendo un favor a usted para que usted pueda cambiar su vida y darle lo mejor a su familia. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra misión, perdón. Nuestra misión es hacer que los viajes en cruceros sean más accesibles, más alcanzables y rentables para todo el mundo. Que queremos que más personas tengan negocios desde su casa para que, para que vean una mejor vida. O sea, ustedes saben lo que, lo que se siente, que yo en un tiempo trabajaba ganándome solamente 250 dólares a la semana. Trabajaba muchísimas horas para ganarme 250 dólares a la semana. Cuando tenía suerte ganaba un poquito más de 300 dólares para una familia de seis. No podía hacer absolutamente nada. Llegaba cansado a mi casa. Llegaba con mal humor a mi casa. Llegaba sin poder disfrutar con mi familia, porque como tenía tanto estrés, tantas preocupaciones, no era alegre. Vivía miserable. Y tenía que vivir esa rutina todos los días, todos los días, todos los días, seis días a la semana. Por años, años y años. De estar negativo en mi cuenta de banco a viajar múltiples, múltiples veces al año. Gracias a esta industria, a esta empresa. Si yo lo hice, usted también puede hacerlo. Yo no soy especial. Yo no tengo poderes especiales. Yo soy una persona igual que usted. Una persona de carne y hueso. Lo único que me diferencia a mí de usted es que yo tomé la acción cuando me presentaron la oportunidad. Es lo único diferente entre usted y yo. ¿Ok? Ahora, si usted toma acción, al igual que yo hice, somos iguales. ¿Ok? Somos iguales. Así que, tú vives solo una vez. ¿Ok? Tú puedes disfrutar con nosotros debajo del agua, como estamos aquí. o puedes seguir viéndonos disfrutar, viendo generar ingresos por Facebook. ¿Ok? Hay personas que viajan el mundo, generan múltiples fuentes de ingresos, pero lo hacen por Facebook. Y hay personas que viajan el mundo, generan múltiples fuentes de ingresos, en realidad, como lo estamos haciendo nosotros, gracias a Dios. y usted también puede hacer exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo usted puede formar parte de Incluses? Ahora llegamos a la mejor parte de esta presentación, a la parte donde usted va a tomar acción y va a cambiar su vida. ¿Cómo usted puede formar parte de Incluses? Bueno, tenemos varias formas. ¿Ok? Primero, usted puede ser miembro de la compañía. Como miembro de la compañía, usted va a ahorrar muchísimo dinero en los viajes de crucero de lujo con solamente 100 dólares mensuales. usted va a aportar 100 dólares mensuales, ahorrar 100 dólares mensuales, pero lo mejor de todo es que la compañía le iguala esos 100 dólares. O sea, usted aporta 100 dólares mensuales, pero la compañía le va a dar 200 dólares mensuales para viajar en cruceros de lujo. Yo quiero que usted analice lo que yo le estoy diciendo. Voy a darle un ejemplo. Si yo le digo a usted, abre una cuenta de ahorro en el banco y por cada 100 dólares que usted deposite en esa cuenta de ahorro, yo le voy a regalar otros 100 dólares. Es un negocio maravilloso, ¿verdad? Seguro que sí. Es un negocio excelente. Eso es lo que hace nuestra empresa. Eso es lo que hace nuestra empresa. O sea, imagínese que usted ahorre 100 dólares todos los meses para su viaje en crucero, para que usted disfrute con su familia una o dos veces al año. Pero no tan solo usted está guardando dinero porque ese dinero es suyo. En otras compañías usted pierde el dinero porque si no usa productos, si no vende productos, usted lo que hace es almacenar el producto. Pero en esta compañía nuestro producto es viajar, es disfrutar y ese dinero nunca se pierde. Ese dinero va a estar en su cuenta de ahorro, pero no tan solo va a tener 100 dólares mensuales, va a tener 200 dólares mensuales todos los meses. ¿Por qué? Porque la compañía le iguala lo que usted está ahorrando. Y ese dinero se queda ahí, ese dinero es suyo para que usted viaje cuantas veces usted quiera al año. Yo le garantizo que si usted toma acción, usted va a poder tomar entre uno a dos cruceros al año. ¿Cuántas vacaciones usted toma al año? Por ejemplo, vuelvo y repito, ahora en octubre va a ser mi crucero número 12. ¿Ok? Mi crucero número 12. el tercer crucero en un solo año. ¿Cuántas personas usted conoce que se puede ir tres veces en cruceros de lujo anualmente? ¿Ok? Y yo lo puedo hacer, muchas de las personas del equipo lo pueden hacer gracias a esta empresa. Y usted también lo puede hacer. Usted tiene la misma oportunidad que tenemos nosotros. Ahora, voy a explicarle cómo funciona para que usted tenga una mejor idea. ¿Ok? Recuerde que yo le comenté que por cada 100 dólares que usted ahorre, usted no está pagando, usted está ahorrando porque ese dinero es suyo. ¿Ok? En otras compañías usted paga por un producto y si no utiliza el producto, si no vende el producto, perdió el dinero. Aquí no, aquí usted no está pagando nada, aquí usted está ahorrando para sus vacaciones. Pero, vuelvo y repito, ese ahorro se duplica. Usted ahorra 100, pero la compañía le da 200 dólares para viajar en cruceros de lujo. 2 dólares. ¿Ok? Y es sencillo, nuestra misión es ayudarte a que viajes más sin que tengas que endeudarte. Vuelvo y repito, al principio de esta presentación yo le comenté que muchas personas viajan endeudándose, o sea, utilizando una tarjeta de crédito o refinancian su casa para tener un dinero para irse de viaje o piden dinero prestado. El problema es este, el problema es que esas personas no disfrutan porque están pensando de que cuando lleguemos a casa tengo que pagarle este dinero a fulano de tal o tengo que pagarle este dinero al banco o tengo que pagarle este dinero a la tarjeta de crédito o si no pago el refinanciamiento de la casa me quitan la casa. O sea, que en realidad no están disfrutando. Con nosotros usted se va a disfrutar porque usted va a tener esa paz mental de que no le debe dinero a nadie. Ese dinero estuvo ahí ahorrado para su viaje en crucero, sus viajes en crucero. Y vuelvo y repito, la compañía se lo duplica. Y lo mejor de todo es esto, mire, nosotros reservamos el crucero que nos vamos a dar en octubre, lo reservamos hace dos semanas aproximadamente. Ese crucero no salió ni un dólar de mi bolsillo. ¿Ok? Lo mejor de todo es que tras que no salió ni un dólar de mi bolsillo, cuando yo regresé al crucero, hoy, hoy mismo, todavía tengo $1,214 o $1,240 para mi próximo crucero. O sea, yo, yo quiero que usted analice esto. ¿Ok? Si usted ahorró todo el año o varios años para tomarse unas vacaciones en crucero, ahorrando normal, tradicionalmente en la cuenta de banco, que el banco no le duplica lo que usted está ahorrando. O si lo, si agarró el crucero al crédito. Ya. La que está preocupado porque va a tener otra deuda, cuando llega ya, usted no tiene nada para viajar. Nosotros no. Mire, yo voy a parar de compartir pantalla porque yo quiero, a lo mejor ustedes no me creen. ¿Ok? Yo voy a entrar a mi oficina virtual de Incluses. Usualmente nosotros no hacemos esto en la presentación. ¿Ok? Pero, yo voy a parar de compartir pantalla para poner mis datos personales en mi oficina virtual de Incluses. y voy a enseñarles cuánto dinero me queda después de haber reservado el crucero de octubre. ¿Ok? Así que voy a parar de compartir. Clara o Arturo, si quieren aportar algo mientras yo entro a la, a mi página de Incluses. ¿Están en mute? No, no se está escuchando. Déjeme quitar el mute. Ahora, Clara, adelante. O sea que, it's rollover? Sí. Sí. Ok. Ese dinero usted nunca va a perderlo. Ese dinero siempre está disponible y eso es lo que, es lo que a mí me encanta de, de, de esta compañía. O sea, no importa, vamos a decir que usted se registre hoy. ¿Ok? Vamos a decir que usted se registre hoy y usted no quiera viajar en crucero este año ni el siguiente año porque su trabajo no se lo permite, por ejemplo. ¿Ok? Como quiera, ese dinero se queda ahorrado ahí y sigue subiendo y multiplicándose todos los años. ¿Ok? One more question, una pregunta más. Este, ¿quién decide, este, a qué lugares y cuándo? Usted. ¿One? Usted decide cuántas veces quiere viajar, usted decide a dónde quiere ir? Por ejemplo, como le dije, nosotros ya es el tercer crucero un año ahora en octubre y nosotros fuimos los que cogimos dónde ir. Oh, so hay más grupos ahora en other cruces right now, como hay otros grupos de in cruces escogiendo su propio. Sí, hay miles y miles de personas viajando en crucero. Oh, wow. Ok. Eso se lo olvidó en la presentación, viste, viste. Ahora llama mala atención. Sí, ya, ya que usted hizo esa pregunta, voy a compartir también el book engine donde nosotros reservamos cruceros de inclusión. Ok. Mire, estoy aquí entrando, estoy buscando varios lugares. Estoy, estoy buscando varios lugares porque yo, yo quiero que usted vea que aquí, aquí somos 100% transparentes en este equipo. Ok, aquí somos 100% transparentes en este equipo. Somos 100% claros, hablamos con la realidad y hablamos con evidencia. Ok, hablamos con evidencia porque queremos que usted vea la evidencia. Ok. Ok, déjeme. es que quiero, hay una parte que hay información personal y la tengo que bloquear. que se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, miren esto que está aquí, Cruise Booking for Cruise ID, bla, 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 bla. Yo hice esa reservación en mayo 9 y estamos en mayo 21 y esto fue lo que costó pero de mi bolsillo no salió nada porque ya yo tenía los, los Cruise Doors, el dinero para viajar. Ok. Ahora, déjeme parar de compartir pantalla nuevamente para poder sacar la información personal mía y mostrarle cuánto dinero me queda todavía después que reservé ese crucero. Ok. Ok, déjeme cerrar aquí esta pantalla. And that was, that was a seven night, esa era siete días. Siete noches. Wow. One week. Ok. Déjeme compartir pantalla nuevamente. Estoy perdido, estoy buscando el Zoom y no lo encuentro. Ok. Aquí voy a compartir pantalla nuevamente, me dejan saber si se está viendo la pantalla. ¿Se está viendo? Sí. Sí. Mire cuánto dinero me queda todavía. Y vuelvo y repito, esto es lo grandioso de esta empresa, o sea, ese crucero que reservamos para octubre costó 1100, ¿cuánto vela? 1195, algo así. 1195 cruz dollars. Vuelvo y repito, en mi caso ya lo hago gratis, la compañía me sigue pagando todos los meses si lo hago gratis. Pero ese crucero costó 1195 dólares, el cual de mi bolsillo no salió absolutamente nada. Pero miren lo bonito de esto. Yo no tuve que endeudarme, yo no tuve que hacer ese crucero con mi tarjeta de crédito, no tuve que financiar la casa, no tuve que coger préstamo. Me voy en ese crucero en octubre, si yo lo permite, sin pagar un centavo de mi bolsillo y todavía me quedan 1140 dólares para irme de nuevo en crucero. Lo mejor de todo esto es que todos los meses mi cuenta sigue subiendo 200 dólares para viajar en crucero. Todos los meses. Ahora, al final de, no mentira, en junio mi cuenta sube 200 dólares. O sea, que mi cuenta en junio voy a tener 1340 dólares. Y eso sin contar otros bonos adicionales, por ejemplo, por referir personas a la compañía para que también puedan viajar en crucero, ahí son otros bonos adicionales. Miente, de verdad que esto que tenemos es oro, esto que tenemos es oro. Ahora voy a señalar otra cosa, ya que Clara hizo esa pregunta. Miren, este es nuestro booking de búsqueda, ok, sobre 5 mil cruceros o 5 mil destinos en esto. Aquí es donde usted reserva sus cruceros, ok, usted puede ir a Alaska, Asia, Australia, Mediterránea. El próximo año, si lo permite, vamos a hacer este Mediterráneo. Ups, lo marqué sin querer. Ahora vamos a entrar ahí. Se va a tardar un poco porque estamos en vivo y como estamos en vivo, pues el internet utiliza más bandwidth y al utilizar más bandwidth lógicamente la conexión se pone más lenta pero ya no. bueno miren ahí entró a Europa pero vamos a cambiarlo vamos a buscar ya que estamos haciéndolo en vivo pues vamos a hacerla en vivo vamos a ir al Caribe ok, vamos a ir vamos a decir en enero 2020 enero 2020 vamos a marcar enero 2020 ok, vamos a hacer búsqueda ya que estamos en vivo vuelvo y repito usualmente nosotros no no hacemos esto en la presentación hoy estoy dándole un giro a la presentación aprovechando las preguntas que salieron y para que usted vea que nosotros somos 100% transparentes en este equipo de múltiples fuentes de ingresos ok, aquí nosotros no estamos para quitarle el dinero al contrario aquí estamos para ayudarle a multiplicar su dinero y para ayudarle a viajar el mundo en cruceros de lujo miren esto mi gente 189 dólares tres noches en las Bahamas saliendo desde Miami Clara que eso está cerca a usted pero lo mejor de todo es que vuelvo y repito usted no paga 189 ok, usted no paga 189 usted paga mucho menos wow a lo mejor usted dice ah, tres noches muy poco perfecto vamos a buscar más noches oh, that's good that sounds good cuatro noches dos veinticuatro vamos a buscar uno de de siete si hay porque a veces no hay hay de cinco de cuatro de cinco de cinco de cinco de cuatro de cinco yo hubiera marcado la cantidad de noche y no tenía que estar bajando tanto 5 5 5 5 bueno parece que no hay de siete noches en enero para el Caribe o por lo menos para este destino bueno mire vamos a buscar de cinco noches entonces vamos a ir para arriba otra vez vamos a ir completamente hacia arriba ok perfecto es más vamos a cambiarlo aquí vamos a cambiarlo de tres a cinco noches para que ya me tire esa cantidad de días tengan paciencia se está tardando un poquito pero es porque tengo estoy en vivo y se tarde un poco más pero miren vamos a buscar de cinco noches aquí cuatro noches tres noches cuatro noches cuatro 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 cinco noches miren cinco noches al Caribe Carnival Fantasy enero miren cuánto cuesta 249 dólares pero vuelvo y le repito usted no paga 249 dólares usted paga mucho menos wow y eso es incluyendo el camarote incluyendo las comidas incluyendo everything todo 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 está incluido eso por persona correcto por persona pero recuerde que este no es su precio usted paga mucho menos que eso y eso incluyendo todo camarote comida entretenimientos va a varios lugares por ejemplo este sale de Alabama ok vamos a Alabama en su caso vamos a buscar ya que Clara vive en Orlando vamos a buscar uno que salga de la Florida vamos a buscar lo que salga de vamos a ver si sale de la Florida aquí mira justo estaba viendo las noticias antes de la presentación y ya Disney está haciendo un contrato con Port Cannavro para sacar 200 cruceros al año desde Port Cannavro miren esto miren esto miren Clara saliendo de Orlando de Puerto Cannaveral miren este tres noches 204 dólares y en Orlando es un poquito más caro saliendo de Orlando es un poquito más caro pero con todo y eso miren que baratos son los precios y vuelve y le pito usted no paga esta cantidad usted paga mucho menos eso es lo bonito de esta de esta maravillosa industria tengo muchas preguntas no me dio el añadido una pregunta una pregunta usted sabe que esté siguiendo o que esté siguiendo este webinar a lo mejor tenga las mismas preguntas eso es bueno usted usted sabe que yo soy madre y y si yo quiero viajar con mis hijos y por ejemplo ya he acumulado vamos a hacer un ejemplo ya he acumulado 1200 de cruceros ¿verdad? entonces deseo ir al mismo que usted sugirió por ejemplo ¿verdad? que es 204 ¿verdad? por las 3 noches vamos a suponer que booking los 6 de nosotros o sea yo y mis 5 hijos saldría como en 1500 vamos a suponer ¿verdad? solamente los cruise dollars se pueden usar para mi nombre o lo puedo usar para el booking entero lo lo puede utilizar para una cabina entera en una cabina una cabina por lo general aguanta 4 personas en casi todo aguanta hasta 4 personas pero lo que muchas personas hacen por ejemplo en mi caso como yo tengo 4 hijos y también a veces invito a mi mamá o a mi suegra o a mi suegro pues lo que yo hice fue que como una cabina aguanta máximo 4 personas a menos que se reserve un suite que el suite aguanta entre 6 a 10 personas pero es más caro pues lo que yo hice que sale mucho mejor es que también puse a mi esposa en la compañía o sea entré a mi esposa en la compañía debajo de mí entonces ahí estamos haciendo varias cosas tenemos doble ingresos pero también tenemos doble punto wow como mi hijo Oscar que es mayor de edad correcto a nombre de Oscar y lo que hace es que cuando se reserve como solamente puede tener hasta 4 personas en una habitación pues se pone una nombre de Oscar una nombre suya la coge que estén al lado a lado para que estén juntos y ahí entonces dividen a la persona en las dos habitaciones oh wow imagínese estos se vuelven locos eso es lo que hacemos nosotros porque en mi caso tengo 4 hijos nosotros 2 somos 6 a veces pues invitamos a mi mamá a mi suegra a mi suegra entonces somos muchos lo que hacemos es que reservamos 2 cabinas o camarote regresamos 2 camarotes uno al lado de otro o frente a frente y ya o sea que que de verdad esto es poderoso mi gente voy a parar de compartir para otra vez personal usted usted tiene que añadir todo eso ahí si lo que pasa es que no no queremos hacer la la presentación tan larga y si añadimos todas esas cosas la presentación termina el otro día usualmente esta presentación dura no sé 15-20 minutos pero ya la de hoy va a durar como 40 pero nada mi gente alguna otra pregunta Clara o Arturo escucha así se escucha este bueno yo mi duda es en caso de que solo quisiera yo ser socio e invitar a gente a lo mejor que yo no pudiera ocupar el el producto pero este también existe esta opción generar dinero también la compañía tiene miren la compañía tiene tres opciones para ganar ingresos a mí perdón para unirse en mi caso yo considero dos de ellas ok porque uno no puede promover un producto sin ser producto del producto ahora entiendo que hay casos como el de Arturo que él vive en México y se le hace difícil salir de México pues ahí en su caso pues puede comenzar con el negocio solamente con el negocio usted puede referir personas o sea a la compañía generar ingresos y quien sabe si en el futuro habrán puertos en México o usted pueda salir de México y entonces ahí se convierte en miembro y pueda salir si hay opción para eso también ok está bien bueno vamos a continuar con la presentación a menos que tengan más más preguntas no ok perfecto vamos a continuar con la presentación aquí compartir se está viendo ya la presentación verdad ok bueno como le dije por cada 100 dólares que usted ahorre la compañía vale 200 dólares o sea usted va a estar de 2 en 2 200 desde el día cero por ejemplo si usted comienza desde hoy ahorrando sus primeros 100 dólares para viajar en cruceros de lujo múltiples veces al año ya hoy mismo usted va a tener 200 dólares para viajar en cruceros y todos los meses cuando usted ahorre 100 dólares la compañía le va a regalar otros 100 o sea que usted va a estar ahorrando en 200 en 200 todos los meses para viajar en cruceros ok ahora lo mejor de todo esto se lo voy a explicar ahora más adelante pasé lo mejor de todo esto es que hay opción para viajar gratis ok como en el caso de nosotros estamos viajando gratis que esa es la mejor forma de viajar en cruceros gratis si usted está pagando por viajar en cruceros si es que ya está viajando en cruceros usted lo está haciendo de la forma equivocada ok usted lo está haciendo malísimo nosotros queremos que usted viaje completamente gratis y hay otra opción mucho mejor que tal que si además de viajar gratis ganas dinero mientras estás disfrutando con tus familiares que eso es lo que nos sucedió a nosotros vuelvo y le repito este crucero que hicimos en enero tuvimos una semana yo no trabajé mi negocio porque no me llevé mi computadora y cuando regresé había ganado sobre 900 dólares sin trabajar en negocio o sea que mientras disfrutaba con mi familia con mis amistades con los compañeros del equipo ganaba dinero eso es lo maravilloso de esta industria y usted puede también hacer exactamente lo mismo ahora esta es la mejor opción en mi opinión personal como socio miembro porque porque tiene lo mejor de los dos mundos usted puede referir personas a la empresa para generar ingresos pero también puede viajar por mucho mucho menos y también hay opción para viajar completamente gratis como socio miembro usted paga la primera vez una sola vez 295 dólares ok ya ahí incluye el primer mes de la membresía o sea que ya desde hoy que usted entró como socio miembro con 295 dólares ya desde hoy usted tiene 200 dólares para viajar en crucero ok desde hoy mismo y todos los meses usted va a ahorrar 100 dólares ahora a lo mejor usted se pregunta Wilmer pero tú me dijiste que hay opción para viajar gratis cómo yo puedo viajar gratis perfecto excelente pregunta siendo socio miembro o siendo socio en el caso de Arturo si usted refiere a cinco amigos o ayuda a cinco amigos o familiares a viajar por el mundo en crucero de lujo usted viaja gratis mire que sencillo es entonces a lo mejor usted dice ah pero entonces eso significa que tengo que vender no vuelve y repito yo no vendo yo no soy un buen vendedor yo simplemente lo que hago es compartir lo que hago compartir lo que me apasiona lo que hago lo que me gusta que es viajar en crucero yo lo comparto en las redes sociales cada vez que viajo subo fotos subo videos estos webinars simplemente estoy compartiendo cómo funciona la compañía cómo funciona la empresa cómo nosotros viajamos voy a hacer un ejemplo mire a lo mejor usted dice oh yo no sirvo para referir personas y yo voy a darle un ejemplo para que vea que usted está equivocado hace poco salió la película Avengers esa película fue yo creo que en todo el mundo fue un boom un palo cuando usted vio esa película yo le garantizo podemos apostar dinero que usted fue donde sus familiares donde sus amistades hablar de la película y decirle que la tienen que ver ahora miren lo curioso de esto si sus amistades o sus familiares fueron a ver la película el teatro o el cine no le va a pagar a usted por usted enviar a esas personas a ver esa película ¿verdad que no? con nosotros sí y usted está haciendo exactamente lo mismo usted está refiriendo si usted va a una tienda por departamento en cualquier tienda y usted compra vamos a decir que usted compró unas herramientas que usted compró un taladro a un precio brutal ¿qué usted hace? si usted tiene un amigo que es carpintero o un amigo que es mecánico no sé un amigo o un familiar usted va a decirle ah mira fulano de tal compré este taladro súper barato en tal tienda si su amigo o familiar compra ese taladro esa tienda va a pagarle por usted haber enviado a su amigo no usted refiere toda la semana todos los meses todos los días usted refiere diferentes cosas pero lo está haciendo de la forma menos inteligente no está recibiendo comisiones no está recibiendo ningún tipo de beneficio y lo hace todos los días cuando usted va a un restaurante y le gustó hace exactamente lo mismo y lo hace gratis aquí usted va a hacer lo mismo que usted hace actualmente referir personas a que utilicen este maravilloso producto que es viajar y disfrutar la vida pero la diferencia es que cuando usted lo hace usted tiene opción de viajar completamente gratis varias veces al año eso es lo maravilloso de esta empresa ahora ¿cuál es la ventaja de usted unirse a nuestro equipo de múltiples fuentes de ingresos primero nosotros tenemos un sistema que trabaja 100% por ti va a estar en nuestro grupo exclusivo de apoyo de soporte tenemos webinars como este todas las semanas estos webinars simplemente para trabajar por usted porque usted lo que hace invita a sus personas a estos webinars nosotros le explicamos como yo le hice a Clara que ya tenía varias preguntas Arturo tenía varias preguntas se las contesté o sea que yo trabajo por usted usted simplemente envía personas a estos webinars nosotros trabajamos por usted tenemos entrenamiento en vivo todas las semanas yo hago entrenamiento para el equipo para enseñarle tenemos una universidad donde usted va a aprender todo lo que necesita para saber multiplicar su negocio y mucho mucho más este equipo es un equipo completo es un equipo que tenemos mucho apoyo tenemos grupos de whatsapp exclusivo para el equipo tenemos grupos de facebook exclusivo para el equipo y todo lo que hacemos nosotros diariamente es apoyar dar soporte y ayudar a personas como usted que quieren cambiar su vida a vivir mejor y a darle lo mejor a sus familias ¿cómo generamos ingresos? que esa es la parte que a muchas personas le encanta porque a todos nosotros nos gusta generar dinero y viajar por el mundo ¿cómo podemos generar ingresos? sencillo podemos generar ingresos con bonos instantáneos por activación o sea bonos al momento de personas que usted refiera y se registren en la membresía en este club bonos de cruise dollars eso es cuando usted llega a o sea unos bonos adicionales de cruise dollars que son los dólares que usamos para viajar en crucero ingreso residual que en mi caso personal ese es el ingreso que yo adoro ¿ok? es el ingreso que todos los meses entra a mi cuenta de banco yo trabaje o no trabajo si usted actualmente no está cobrando en esa forma si usted actualmente tiene que matarse en un trabajo para cobrar dinero lo está haciendo mal está de verdad que está haciéndolo fatal ¿ok? nosotros le vamos a enseñar a cómo usted tiene un ingreso residual todos los meses el cual le va a ayudar a que su banco siga creciendo todos los meses usted trabaje o no trabaje en su negocio ¿ok? y tenemos bonos de liderazgo bonos mensuales de liderazgo y bonos globales ¿ok? eso aparte a los bonos de arranque rápido a los incentivos de Cruise Dollars los incentivos mensuales de Global Cruises y todos esos bonos adicionales ¿ok? ahora voy a darle un ejemplo que voy a darle un ejemplo de la cantidad de dinero que usted puede ganarse mensualmente con esta compañía ahora quiero dejar algo bien bien claro ¿ok? yo no le estoy prometiendo dinero no le estoy prometiendo que usted se va a ganar esa cantidad de dinero ¿por qué? porque yo no lo conozco yo no sé si usted va a trabajar en negocio no sé si usted se va a ir a mi equipo no sé si usted va a seguir el sistema no sé si usted va a seguir todas las cosas que enseñamos en la universidad ¿ok? y lo mejor o mejor dicho lo más importante yo no sé si usted va a trabajar ¿ok? porque todo requiere trabajo la diferencia es que en su empleo o en su negocio tradicional usted va a estar años 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 y años y lo más probable cuando se retire va a vivir peor de lo que vivía en este tipo de industria usted puede dedicarme de uno a tres años y si usted trabaja su negocio su vida puede cambiar completamente ¿ok? así que voy a compartir la pantalla con una tabla de un ejemplo para que usted vea lo que usted se puede ganar perfecto se está viendo todavía la pantalla ¿verdad? ok perfecto miren aquí en nuestro primer rango que es de marketing director usted se puede ganar 450 dólares mensuales ya eso fijo y esto es aparte a los otros bonos ¿ok? esto es un bono adicional todos los meses ahora a lo mejor usted diga 450 dólares mensuales no es mucho perfecto usted puede ser regional director y se gana 3.750 dólares esa cantidad es una cantidad mayor de casi todas las personas que tienen un empleo ¿ok? el promedio en Estados Unidos es dos mil y pico de dólares mensuales de la persona que tiene un empleo ya aquí como regional director ya usted se está ganando más del promedio de la persona en Estados Unidos ¿ok? y lo mejor de todo mi gente es que nosotros tenemos un equipo nosotros trabajamos en equipo nosotros le ayudamos a multiplicar su negocio si usted trabaja su negocio créame que yo estoy disponible a cualquier hora para ayudarle a multiplicar su negocio ¿ok? a lo mejor usted es como yo tiene una visión más alta más grande y quiere llegar a la última posición que es board of directors ¿ok? la ¿cómo se dice esto en español? Clara board of directors la tabla o la mesa de directores bueno yo creo que la mesa de directores es nuestro nivel mayor ya usted se puede ganar sobre 110 mil dólares mensuales ¿ok? escuchó bien no dije anuales mensuales ¿en qué empleo usted se va a ganar sobre 110 mil dólares mensuales? en ninguno ¿ok? y aquí usted tiene esa oportunidad aquí usted tiene esa oportunidad ¿ok? ahora ¿cómo nos pagan? que esa es otra pregunta que muchas personas nos hacen ¿cómo nos pagan? bueno a nosotros nos pagan nuestras comisiones en varias formas nos pagan por medio de Payoneer nos pagan con nuestra propia tarjeta de débito Visa o Mastercard de Inclusives nos pagan por medio de e-payments o nos pueden pagar por Hyperwallet ¿ok? una de estas cuatro opciones que usted coge la que usted quiera ¿ok? así que nos pagan a nosotros nuestras comisiones proyección de ingresos mi gente esto ya yo le hablé sobre esto un poco antes de mostrarle la tabla de cantidades de dinero la proyección de ingresos no le voy a leer todo esto porque si no terminamos mañana pero en otras palabras lo que esto dice es que esto depende 100% de ustedes depende de su trabajo de su esfuerzo de su dedicación de cuánto usted quiera ganar de cuántas veces usted quiera viajar en el año de cómo usted quiera vivir su vida esto depende 100% de usted ahora nosotros también como le dije tenemos las herramientas tenemos los grupos tenemos todo lo que usted necesita para cambiar su vida y para darle lo mejor a su familia ¿ok? pero vuelvo y repito esto es esto depende de usted estos son solamente ejemplos de lo que usted se puede ganar hay personas que se están ganando muchísimo dinero en esta industria hay personas que se están ganando como yo me estoy ganando dinero en esta industria que hay personas que no se ganan nada ¿ok? si usted se quiere ganar mucho trabaje fuerte manténgase conectado al equipo manténgase utilizando nuestra universidad manténgase siempre conectado al soporte al apoyo a mí al equipo y usted verá que usted va a lograr grandes cosas en este mundo si usted no quiere ganar mucho dinero o no quiere ganar nada de dinero simplemente no trabaje sencillo es exactamente igual que en su empleo si usted quiere ganar dinero usted tiene que trabajar si usted quiere ganar un poquito más de dinero usted tiene que ser o sea un rango alto en esa compañía sea supervisor manager lo que sea usted tiene que trabajar más que es igual la diferencia es que el dinero va a ser mucho mucho más a lo que usted pueda ganarse en su vida entera en un trabajo ok ahora aquí llegamos a la a la parte donde la bola está en su cancha la decisión es suya ¿qué tú quieres hacer? ¿qué tú quieres hacer? ok a mí me gusta hacer esta pregunta mucho porque hay personas que hablan mucho pero a la hora de tomar acción no hacen nada yo espero que usted no sea una de esas personas ok ¿qué quieres hacer? ¿vas a viajar con nosotros múltiples veces al año en cruceros de lujo? ¿vas a darle lo mejor a tu familia? ¿vas a dejar ese empleo que tanto odias? ¿ese jefe que tanto odias? ¿vas a vivir mejor? o simplemente vas a hacer lo que la mayoría de las personas hacen que es quedarse mirando y seguirnos viendo viajar seguirnos viendo disfrutar el mundo mientras que tú nos ves por Facebook ok ¿qué usted quiere hacer? ¿viajar con nosotros y disfrutar por todo el mundo? o ¿te quieres seguir quedando mirando por Facebook y vernos cómo viajamos y cómo disfrutamos? ok esas son las preguntas que le tengo que hacer eh déjeme parar de compartir pantalla ok fíjense de verdad que esto que nosotros tenemos es súper poderoso ok esto que nosotros tenemos es súper poderoso ya necesito un banner nuevo está todo arrugado porque lo metimos debajo del agua y se nos dañó pero esto es lo que nosotros hacemos ganamos dinero mientras viajamos el mundo ya tengo que mandar a hacer más banners eh si Dios lo permite antes de que del próximo crucero voy a ordenar una caja de de banners para tenerlo pero mi gente vuelve y le repito que tú quieres hacer usted quiere seguir mirándonos por Facebook seguir viendo mis evidencias de ingresos que actually cuando se acabe este video tengo varias evidencias de ingresos que tengo que subir vas a seguir mirando mis evidencias de ingresos vas a seguir mirando cómo nosotros viajamos múltiples veces al año en cruceros de lujo y cómo le damos lo mejor a nuestra familia cómo disfrutamos o vas a tomar acción y vas a comunicarte con la persona del equipo de múltiples fuentes de ingresos o comunicarte conmigo si quieres para tomar acción rápido y comenzar a trabajar fuerte comenzar a trabajar juntos para cambiar tu vida para que ya viajes con nosotros en el próximo crucero y puedas crear memorias memoria con tu familia memoria con tus seres queridos tienen que crear esos momentos bonitos esos momentos agradables con tu familia con tus seres queridos bueno mi gente mi nombre es Wilmer Torres Coach Wilmer fundador del equipo múltiples fuentes de ingresos del MFA Learning aquí los dejo con esta presentación voy a pasarle a los muchachos para que nos digan las últimas palabras adelante Clara gracias por la oportunidad es el parte de esta presentación he aprendido muchísimos acerca del sistema de incluses estoy muy 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 encantada con todo lo que vi y les agradezco por la presentación estaremos en comunicación bueno muchas gracias Clara adelante Arturo sí igualmente muchas gracias por la presentación Wilmer una información muy importante para todos y los invito a que se den a este equipo de múltiples fuentes de ingresos y tomen acción como tú dices que piensan hacer quedarse mirando o tomar acción así mismo es muchas gracias Arturo muchas gracias Clara ahora de verdad de verdad mi gente esto es una oportunidad como como ninguna otra ok esto es una oportunidad como ninguna otra de verdad que usted puede cambiar su vida usted puede darle lo mejor a su familia usted puede vivir una vida como nunca se ha imaginado como nunca la ha soñado así que vamos a dejar de pensarlo mucho y vamos a comenzar actual porque el que piensa mucho se paraliza ok el que analiza se paraliza así que vamos a viajar y que tengan buenas noches muchas gracias Clara muchas gracias Arturo Jiménez gracias por estar aquí no no sé qué quiere pero si estás interesado interesada comuníquese con la persona que lo invitó a este webinar o comuníquese conmigo y yo le ayudo a tomar la mejor decisión de su vida muchas gracias y que tenga buen día